Muy buenas gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez de las alcantarillas. Me han pedido guías de las alcantarillas, pero están pendientes. Hoy vamos a traer algo específico y de paso vamos a farmear un poco las alcantarillas para ver alguna cosa que sea interesante. Pero hoy traemos... ¿Debemos reparar el agua o no? ¿Vale la pena? Para reparar el agua necesitan la lancha. Como saben, hace mucho tengo una lancha. Por pajero que soy, no terminé el faro. Pero vamos a reparar el agua. ¿Vieron el agua del piso de la planta baja? ¿Sería de las alcantarillas? Bueno, vamos a repararla y ver qué tanto vale la pena y qué tanto no. Porque para mí me parece bastante bueno y recomendable. Pero bueno, vamos con el video. Bueno, aquí estamos en las alcantarillas. Tengo todo menos el cemento que lo tengo dentro del muelle, del puerto. Y traje algunas cosas para hacer las alcantarillas. Vamos a ver y agarrar el cemento. Lo que me olvidé es traer más piedra. Uy, no traje piedra. Traje agua, pero no traje piedra. Arena y bausita creo que tengo acá, pero no tengo la piedra para seguir procesando cemento. Porque cuando tengan el barco... Sí, cuando tengan el barco lo principal es reparar esto cada una hora. Ponerlo a procesar. Es una paja. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vamos a poner el agua. Hay que ponerle la piedra. Ah, ya se me acabó la bausita. Tengo que ir a formar bausita otra vez. Ustedes tardan dos horas en farmear ochenta de bausita. Y se te va en un ratito. Horrible. Horrible como se va la bausita. Es muy sad. Ya traeré un video sobre farmear bausita. Que es alta paja farmear bausita. Es una re paja farmear bausita. Pero bueno, es lo que hay. Bueno. ¿Cómo voy yo a las alcantarillas? Yo me dejo cosas siempre acá. Siempre me dejo cosas. Como vamos a hacer primero la planta baja. Armas de foe no se llevan. Machetes me llevo dos por las dudas. No, todavía no sé cuánto exactamente se gasta. Todavía no hice guía de ello. Vamos a llevar lo necesario acá. Vamos a llevar veinte vendas, comida y agua. Justo y necesario. Para hacer el piso de las plantas bajas. Así que allá vamos. Me faltó ponerme la autocuración. Listo. Y ahora sí. Let's go. Bueno, aquí estamos. Yo lo que les recomiendo es. Si están al pedo. Si vienen acá a hacer lo que yo hago. Es entrar, salir acá y. Suicidarse en esta parte. Así le cambian las perspectivas. Es igual que en la granja. Igual que en la granja. Si ustedes se mueren y el zombie está mirando para acá. Ustedes lo dejan a ese zombie mirando para ese lado. Lo vamos a curar mientras nos sacamos el hambre. Y let's go. Venga, venga. Le damos al gordito. Les voy a mostrar cómo yo hago este lugar. Con el perro. Así que este no es un video de guía de cómo hacer las alcantarillas. Pero les voy a mostrar cómo lo hago yo. Uy, no. Ya la cagué. Ya la cagué, ¿ven? Por eso no es un video de guía. Es solamente. Vamos a hacer. Más que nada la parte de arriba quiero hacer. Y ver qué tanto rinde poner esto. O sea. Cuesta 10 cemento. ¿Qué hacemos primero? ¿Hacemos el faro? ¿O hacemos esto? Y eso lo veremos ahora. Y venga, venga, venga. Es re lindo darles con machete. Es re lindo porque se mueren muy rápido. Y el perro si queda haciendo cualquier cosa. Cualquier cosa menos de venir a atacar. Uh, nice. Lo peor es cuando... Uy, se me... Ay, Dios. Ahí está. Lo peor es cuando te viene la escalera esta atravesando el agua. Esa es la peor de todas. Espero que ahora no pase. Bueno. Empezaremos por aquí. Acá pueden usar el sprint para hacerse menos daño. Va más rápido. Y tenemos... No tocó, por suerte. Y reparamos el agüita. Quiero ver. ¿Se va esta agua? ¿Se va? Bueno, se va. Ponemos la bomba. Las piezas. El cemento. Los tornillos. Las llaves. Y el cable. Finalizar. Se desapareció. Y que yo sepa es para siempre eso. Es para siempre. Uy, 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 uy. Uh, eso nos facilita esta parte. ¿Aparecieron tres ya? Increíble. ¿Cuánto era el máximo que yo había visto? ¿Tres, no? ¿Cuatro? Es la primera vez que veo que aparecen cuatro. Este juego está loquito ya. Ahí está. Cuatro. Y ahora podemos correr y alejarnos de los zombies por acá. Me gusta. Me gusta. ¿Y acá qué? ¿Se puede interactuar? No, ya no se puede interactuar. ¿Sigue habiendo agua del lado derecho? Yo supongo que el agua sigue. Pero no sé. Lo veremos ahora. A ver, a ver, a ver. Sí, el agua sigue. O sea, lo único que reparamos es la parte del agua contaminada. Que se podía superar con pantalones antirradiación. Pero nada. ¿Quién va a gastar pantalones antirradiación ahí? Ahora los puedo traer lejos. Vengan. Qué al pedo, ¿no? Qué al pedo. Pero bueno. Hay que sacarle un beneficio, ¿no? A esto. Algo que les voy a decir es que siempre hay cuatro recompensas más el cofre final. Por lo tanto, vamos a buscar las recompensas. Uh, esta es una. Y abriremos la menor cantidad de habitaciones posibles. Pero tengo perros infrecuentes y me sale esto. A ver. Vamos a abrir esta puerta agachados. No hay recompensa. Nos vamos. Nos vamos. Porque este es el orden que suelo hacer yo. Después lo voy a explicar mejor en otro video. Acá no tenemos habitación. Ahora, seguimos de largo. Matamos a lo que venga de este lado. Ya veo que viene otro. Y son cinco en total. ¿Se imaginan? No. Y vino el gordo. Qué paja. Vengan, vengan. Al otro. Y no mete crítico. No mete crítico esta wea. Bueno, ahí está. Y no dejan telas. Ah, está acá la habitación. A ver. Terminamos acá. Y ahora hay que decir qué habitaciones abrir y cuáles no. Qué habitaciones debemos abrir y cuáles no. Primero abrimos esta. Porque es obvio que hay que abrirla. Le damos un cierraso a este guacho. Les damos unas vueltas. Podemos alejarnos un rato. Vengan. Matamos a los flaquitos. Y después tenemos que volver a la misma habitación. Volvemos a la misma habitación. Y le hacemos el truco de la pared. Necesito traerlo por acá. Y ahí está. Ni siquiera es un truco de la pared. Solo estoy esperando que salte para atacarlo. Nada más. Y de recompensa pueden darnos motores. Bombas. Hélices. ¿Es tan poco probable una hélice acá? Filtros. Llaves. Acero. Martillos. Todo eso. Bueno. Ahora hay que decidir qué habitaciones abrir. Hay que ver qué habitaciones abrir. Probemos primero con esta. Yo asumo que esta puede ser. Siempre intento abrir las más alejadas. Uy. Qué paja. A ver. Sí o sí hay que van a matar a estas. Sí. Pero bueno. Tranqui. Tranqui. Ahí está. Se encarga el perrito. Ahora abrimos esta. Esta ya debería tener. Perfecto. Me curo porque estos escupen. Que los odio. Perfecto. Bien perro. Apuntó al que escupía al perro. No lo puedo creer. El perro apuntó al que escupía. Bien. Nunca apunta al que escupe. Siempre apunta al que no debe. Ahí está. Y dejamos las cuerdas porque no quiero cuerdas. No necesito cuerdas. Vamos a abrir esta puerta ahora. Porque esta podemos ignorarla ahora. Ahora van a ver si. No me salieron. Vamos a salir y volver a entrar. Y tenemos que esperar hasta que nos vean cuando pasemos por acá. Y. Tarán. Vengan, vengan, vengan. Van a correr más lento. Yo me voy. Salgo del piso. Y vuelvo a entrar. Así es como se hace la hueá. Perfecto. Bueno, acá estamos otra vez. Así evitamos tener que matar a esos. Claramente. Acá debe haber una de los lugares. Le damos a este. Venga para acá. Ahí está. Oh, el perro. Puta madre. El perro lo mata. El perro lo mata. El perro lo mata. Oh, qué buen perro. Bueno. Tenemos esto. Dentro de la espalda. Bueno, acá tenemos la vidrio. Que yo necesito vidrio. Pero muy poco vidrio, la verdad. Necesito más. Más, más vidrio. Y. ¿Qué habitación nos queda? Nos queda. Esta habitación. Acá. Pasamos agachados. Y le damos. Le damos a este. Matamos a estos. Pero. Pegar al otro. Al flaco. Qué bronca. Cuando se cambia de objetivo. Y así podemos ahorrar. No tener que matar tantos zombies. Espero que no me vean los otros. No, no llegan, no llegan. Ay, Dios. ¿Y qué nos queda? Ya abrimos una, dos, tres, cuatro. ¿No? Sí, ya abrimos las cuatro. A ver. Quiero revisar antes. Ese es el quinto. Y allá está el cuarto. Excelente. Dejamos todas las cosas. No vamos a ir al otro piso con todo, ¿no? Después volveré. Por todo. O todo acá. Después vuelvo. Total no se pierde nada acá. Hay que venir por más armas. Arma de fuego. Porque allá sí es necesaria arma de fuego. Tenemos que subir la escalita. Siempre preparados. Yo les diría un traje entero. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Por favor que no toque el de las soleadas. El del que vienen muchos zombies juntos. Ya me viene en racha. Me tocó un montón de veces. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cuántas veces me tocó seguidas? Cuatro alcantarillas seguidas me tocó este mismo. Ya estoy harto. Ya estoy harto. Por favor. Basta. Encima esta vez el perro está cansado. Ya estoy harto de este. Dios mío. Basta, güey. Basta. Estoy usando métodos diferentes para hacerlo. Porque ya no sé qué método usar. Dios mío. Venga. Matamos. Traemos a uno. Y le damos. El perro me vendría bien acá. Y le damos a este. El tema es que este nivel no es difícil. En este nivel lo que pasa es que nos rompen la ropa. Es horrible. Y acá. Acá venían muchos juntos. Vengan. Traemos a uno. Eso. Y ahí va el último. Qué paja. Puedes dejar de tocarme este lugar una y otra y otra vez. Siempre tengan cuidado cuando agarren cadáveres de acá. Porque pueden bajarse de piso. Siempre full vida. No como hice yo. Acá usamos la Glock para facilitarnos las cosas. Bien. Venga para acá. Venga para acá. Porque te estás curando, forro. No. Qué gracia. Generalmente no escupe tanto. Uy. Casi me muero. Uf. Dios. No debería traer mochila técnica acá, la verdad. Es un suicidio. A ver. Nos abuchamos y abrimos. Y acá le podemos dar golpe a este, creo. No. Tienen que darle con sierra. Si no, no da el rango. La otra vez hice una sierra o una plasta cráneos y le dio. Seguramente una katana también. Me tiene la bola llena este nivel. Este puto nivel que siempre me toca. El de los capullos es el más fácil. Y no me tocó nunca más. Me salieron dos veces. Al principio y después nunca más. Qué horrible. Bueno, a ver. Agarramos lo que haya acá. No había nada en los lugares anteriores, ¿no? Acá habían los tóxicos. Este ya me lo conozco de memoria. Lo hice tantas veces. Bueno. Dale, güey. De una me vas a escupir. Ay, ay, ay. Ponemos el generador. Nunca había notado que hace tanto ruido. Hasta que subí el volumen del juego. En esta parte ya, no sé. Me gusta gastar glock porque alta paja. Alta paja. Encima te hacen puré la ropa. Es horrible. Son un montón de zombies. Se puede hacer con armas cuerpo a cuerpo. Pero nada. Alta paja. Ay, tío. Miren esto. Te bajan la ropa, pero así nomás. Como si fuera de papel. De papel tu ropa cuando haces esto. No sé cuál será la mejor forma de hacerlo. Con alguna especie de truco en la pared, tal vez. O alejándolos. Pero no sé todavía. No lo sé. Y tenemos recompensa final. ¿Vos me estás jodiendo? Tengo la habilidad de perros infrecuentes y me estás jodiendo. Yo no lo puedo creer. Bueno. Vamos a la siguiente escalera. Oh, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Ahora no debería quedar veneno en el pasillo. Porque pusimos las alcantarillas. El perro necesita dulce. Sí, no me digas. Nice. Y pasamos por acá. Los zombies tardan en llegar, así que da igual. Y me tocó. ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? ¿Otra vez el del gas? Literalmente. La última vez que hice las alcantarillas me tocó. Oleadas. Y gas. Lo odio. Juego de mierda. A ver. Qué bien que traje la ropa reforzada. Porque la otra no iba a aguantar ni a palos. Vengan. Este también es de los peores. Porque también hay muchos zombies en este. Gracias a Dios este machete está rotísimo. Pasemos de largo. Venga. Ay Dios. La cantidad de zombies. Son muchos. Encima acá no se puede hacer truco en la pared. Ni esa parte ni nada. Es un asco. Acá sí se puede. Creo que así era. Perfecto. Pero peguele a lo rondo. Gracias. Gracias. Espero que me alcance todo. Bueno. Espero que me alcance. Porque la verdad. Tengo un poco de miedo de no haber traído tantas armas. Espero que esa Glock alcance. Tengo miedillo. Tengo esta Glock. Y un pedacito de otra. Acá creo que había muchos mordedores. O algo así. Muchos zombies. Vengan. 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 No. 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 Me trabaron. Hay que matar a los putrefactos. Me jodieron la vida. No. Ese no. Déjeme pasar. Gracias. Qué paja. Vení. Vení. Plaquito. Plaquito. Eso. Bien. Es lo que quería hacer. Los orondos son la menor amenaza. Bueno. Listo. ¿Por qué me tocan los peores pisos de las alcantarillas? ¿Por qué no tocan otro más fácil? Del frenético. Hay varios pisos que son más fáciles. Este es horrible. Estos dos son horribles. No. ¿Por qué me pasan estas cosas? Sí. Este es el segundo peor creo. El peor es el que me tocó antes. Y este es el segundo peor. La cantidad de curación que gasto. No tiene nombre. Vení verga. A la verga. A la verga. Lo mató de dos golpes. Nice. Le damos con la sierra. Y después con la glock. Le metió un crítico. La sierra no saca tanto. Y acá tenemos que correr lejos. Si no tenemos el disparo en la pierna. Vamos. 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 Que se muere. Bien. No es tan amenazante si tiene un arma de fuego. Pero si no tiene arma de fuego. La verdad. Ese zombie es un asco. Un asco. Y ahora viene una oleada de mordedores. Que la verdad. Es un asco. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me persigue la desgracia? La cantidad de vendas que me gasté en este piso. No tiene nombre. Voy a gastar las logs porque. Alta paja. Ya fue. Venga para acá. Son de los pisos que más ropa te gastan. Más curación te hacen gastar. Y si quieren usar más cuerpo a cuerpo ahí. Tienen que andar a hacer un truco en la pared acá. Y es complicado. Complicado. Y nada encima. No me da vidrio. No me da nada. Tengo que farmearme el vidrio. Farmeando cuarzo. F. Bueno. Y esos fueron los dos pisos horribles. Que me vienen tocando dos o tres veces seguidas ya. Es una maldición. Me tocan los peores pisos posibles. Bueno gente. Ese fue el video de hoy. Claramente rinde bastante. El tema es 10 cemento. Es mucho. Una bomba. Una bomba es un regalo. Porque cuando ya terminó la lancha. Da igual. El cemento solo lo pueden terminar. Cuando tienen la lancha. Así que bueno. Sí. Háganla. Yo diría que consigan 10 cemento rápido. Y háganla. Si tienen las llaves. Háganla. Las llaves inglesas. Lo demás es fácil de conseguir. Así que bueno. Si les gustó el video. Les invito a suscribirse al canal. Si quieren romper esta maldición. Suscríbanse. Los odio a estos pisos de mierda. Así que bueno gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Les invito a suscribirse al canal. 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 Les invito a suscribirse al canal.